La muerte de nuestro amigo Gabino Palafox, nacido en 1938, nos trae grandes recuerdos y echándole un ojo a su historia, pues resulta que le ganó en un campeonato nacional a Rafael Osuna en semifinales y luego a Poncho Ochoa. Este fue para menores de 18 años. En un campeonato abierto, en 1971, le ganó al entonces campeón juvenil Raúl Ramírez. Gabino fue el séptimo jugador en aparecer en el main draw de Wimbledon luego de superar la calificación. Su servidor, Alejandro Álvarez, ha dado la noticia del fallecimiento de grandes tenistas mexicanos, pues además de Gabino, varios muy importantes se le adelantaron y hoy recordaremos algunos. Jesús Álvarez Quiroz, Alfonso Ochoa, Esteban Reyes padre y Esteban Reyes hijo, Francisco Contreras y Rafael Osuna, Alfredo Millet, Luis Rifkol, Armando y Rolando Vega, Francisco Guerrero Arcocha, Raúl Contreras, Joaquín Loyomayo, diez veces campeón de México. Todos ellos fueron parte de la era amateur de tenis mundial y algunos sobrevivieron a lo que conocemos hoy como era abierta.